Te encanta vestirse bien para hacer ejercicio. Los expertos dicen que la ropa para esa actividad debe centrarse menos en la moda y más en la comodidad y el ajuste. En esta ocasión te llevaré a conocer la tienda Adidas de Paseo Arcos Bosques, marca de ropa líder entre los deportistas. Muchos no lo creen, pero la ropa ha sido un factor para que los deportistas alcancen el éxito. Si tú haces deporte no podrás negarme que te desempeñas mejor cuando usas ropa que va con tu estilo, que te ajuste y además te mantenga fresco. Durante más de siete décadas Adidas ha sido sinónimo de excelencia. Sus productos resaltan por su tecnología e innovación. Vamos a la sección de playeras. Me preguntarás cuál es la tecnología que tiene una playera, debo decirte que existen notables diferencias. La tecnología Adicero fue estrenada en el Mundial de Fútbol de Brasil 2014 y es una versión ultra liviana. Pesa menos de 100 gramos y casi ni se siente cuando la llevas puesta. Sus materiales son delgados y suaves y la convierte en una playera bastante cómoda. Seguramente por eso Adidas es la marca preferida por selecciones como España, Alemania y por supuesto México. El complemento perfecto para tu actividad es un buen par de zapatos. Adidas te ofrece los tacos que se conocen como Ace 16 más Pure Control y son usados por jugadores del Barcelona, del Arsenal y también del Chelsea. Cuando vienes por los tuyos. Aquí en Paseo Arcos Bosques pensamos en ti. ¿Quieres ir al concierto de Abraham Mateo en el Auditorio Nacional totalmente gratis este 21 de octubre? Pues es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí abajo y suscribirte a nuestro canal de YouTube de Paseo Arcos Bosques que está detenido de las notificaciones. Ahí daremos a conocer al ganador y recuerda estar pendiente de todas nuestras noticias en Arcos Live. Ahora ya sabes que hacer ejercicio no está peleado con la moda y si lo sabes eres Arcos. Yo soy Paulina García Robles y te veo muy pronto en el próximo programa de Canal Arcos Live.